Música Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, para las personas que no me conozcáis, mi nombre es Juan Carlos Martín de juancarlosmartin.if Y hoy, como podéis ver, estoy en un sitio muy especial. ¿Y por qué estoy en un sitio hoy tan especial? Porque hoy tengo algo muy especial que contarles. Bien, ya soy muchísimas las personas que me habéis comprado el libro, tanto en Latinoamérica como también aquí en España, ¿vale? Lo que trato en el libro es la magia de los negocios por Internet y venta en red. Claro, hay muchísima gente que me habéis preguntado que por qué no he hecho un estudio de mercado y he podido meter en este libro, bueno, compañías en las que realmente yo no he estado. Entonces, sinceramente, no sería de ética o no sería, honestamente, hablar de compañías que yo no he estado dentro de esta industria. Entonces, ya que me habéis pedido esto, solamente os puedo decir en mi libro, enfoco una compañía en concreto, que es la que estoy, no activo 100%, porque yo trabajo en automático, pero sí la tengo en automático 100% y es una de las compañías en las que hablo de mi libro, en el cual te digo que, bueno, que te invito a que la conozcas, punto. No te digo ni que entres ni que no entres, no te digo que la puedes conocer, porque yo la trabajo y la verdad es una de las compañías que legalmente he visto que es 100% legal. Y ahora os explicaré brevemente en qué compañías son las que yo he trabajado, he operado, cuál te recomendaría, cuál no y por qué. Porque siempre tiene que haber un por qué, no puedes decir, no, no te recomiendo esto porque no, no. Te voy, realmente, voy a explicarte 100% realmente. Bueno, ese aloe, yo empecé hace aproximadamente 6 años en ese aloe, trabajé 100% físicamente, presencialmente, y es una compañía, sinceramente, que me encantó. Bueno, me encantó de por sí por la compañía, me encantó porque era una compañía española, me encantó su presidente, su equipo de trabajo, sus distribuidores independientes, realmente me encantó, llegué a ser parte del equipo dentro haciendo formaciones, en fin. La verdad que fue, lo que más me impactó de esta compañía fue el producto. El producto es un producto que se basa en el producto de aloe vera, de la mejor calidad 100% garantizada, con sus sellos de certificación, y está basada en el aloe vera. La gente me dice, oye, necesito un dinero extra rápido, ¿y qué me recomienda? Le recomendaría siempre ese aloe, siempre se le recomienda ese aloe, por calidad, por producto, porque es un producto muy vendible y es un producto muy repetitivo, por todo. Como empresa de multinivel, también se lo recomendaría. Te podría decir que es una de las compañías más legales que he visto. Mira, por ejemplo, para que te hagas una idea, mira, tienes ahora mismo, es una empresa donde no te pagan dinero por, digamos, introducir personas, meter personas a la compañía. Solamente te pagan dinero, comisiones o regalías, llámalo como quieras, por la venta de productos. Si no hay venta de productos, no hay ganancias. Bien, eso la verdad que me impactó bastante y vi que realmente era una empresa totalmente legal 100%. Bien, más compañías que te podría... Bueno, yo estuve, otra compañía, estuvimos en Zasta. Zasta es una compañía que viene de Estados Unidos, de México en concreto, aunque tiene bastantes delegaciones en bastantes países. En Zasta tiene una gama de productos indicados realmente hacia la nutrición, hacia el bienestar, hacia la salud. La verdad que esos productos, la verdad, me encantaron. De por sí te podría decir que hay uno de los productos todavía que sigo consumiendo. ¿Cuál es el problema? Que en España habían querido ya entrar un par de veces. Había aquí personas que no gestionaban bien realmente. Ya no en la compañía, sino los llamados líderes que los llaman. La gente quería ser más que nadie. Entonces, al final, pues fracasó. No sé realmente en la actualidad si habrá alguna persona activa 100% aquí en España. Seguramente que sí, ¿vale? No lo voy a discutir. Pero no es una compañía que haya pegado aquí fuerte, digamos, a quienes echar. Yo, fíjate, yo cogí en Zasta más que otra cosa... Hombre, por supuesto, el producto siempre lo mira por el plan de compensación que tiene. Tiene un plan de compensación brutal, brutal. Pero el problema es que no funciona, no funciona. Entonces, lo tuvimos que... Yo lo dejé de lado. Hay gente todavía... Yo sé que hay gente todavía activa. No es una empresa hoy día que recomendaría 100% aquí en España. Y ojo, siempre hablo de mi experiencia. Siempre hablo de mi experiencia. No hablo de nada más. Es decir, si tienes algo que debatirme... Debatirme, ¿eh? Debajo de este vídeo, ahí va a haber un foro de comentarios donde podemos debatir. Y yo te puedo... Tú me puedes dar los pros o los contras. Y yo también te lo puedo dar, ¿vale? Siempre este vídeo está hecho de mi experiencia, ¿vale? No me baso en nada. No me baso en ningún libro. No me baso en nada. Hablo de mi experiencia, ¿vale? Y mi experiencia me dice que esa compañía ahora mismo no es viable aquí en España. Como sí que te digo que si a lo es, es brutal si quieres emprender con un producto físico, ¿vale? Bien, más cosas. Luego estuvimos también... Estuve... Me asocié con una plataforma que se llama Momentum, que fue un fracaso total. La idea era cojonuda. Lo que pasa es que las personas que lo gestionaban arriba, bueno, querían ganar dinero sin trabajar. El problema que hay en los multiniveles, que la gente quiere trabajar, que no quieren trabajar, pero quieren ganar dinero. Eso es imposible. Es decir, mira, la mala noticia, yo siempre lo digo, del multinivel, del MLM, del Network Marketing, que para ganar dinero en esta industria tienes que trabajar. Sí o sí, tienes que trabajar. Porque si no estás dispuesto realmente a sacrificarte, si no estás dispuesto a trabajar, olvídate. Olvídate porque no vas a ganar dinero y al final vas a hacer fracasar a muchísimas personas. Bien, aquí lo que trabajamos eran las ganancias compartidas, que eran pagos por clic. Nosotros lo que teníamos que hacer era invertir dinero en unos paquetes donde todos los días, algunos eran diarios, otros eran semanales, donde teníamos que dar pagos por clic. Teníamos que dar anuncios, lo que se dice en banner, y entonces teníamos que estar dando clic, 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 y es lo que ganamos. La verdad que era muy poquito lo que ganábamos, pero bueno, también eran compañías que la verdad que invertíamos muy poquito. Estamos hablando de 25 dólares, de 10 dólares, 50 dólares, un dólar. Había una compañía que era de un dólar, que era el one million, one million dólar. Y bueno, eso al final estuve en For & Pay, estuve en Profi 25, estuve en una serie de compañías. Y al final fracasó porque la persona que lo gestionaba no lo gestionaba bien, no se hizo bien, y al final fue un fracaso total. La verdad que fue un fracaso total. Bien, luego estuve también metido en Nuski, no como negocio, sino como producto, porque había ciertos productos que la verdad que nos encantaban. De por sí, sigo utilizando el dentrífico de Nuski porque es una pasada. Y Nuski es una compañía, sinceramente, para dedicarle muchísimo tiempo. Si tú a Nuski le dedicas un montón de tiempo, yo te puedo garantizar que puede ganar mucho dinero. Tiene un plan de compensación brutal y tiene unos productos que no espero. ¿Cuál es el problema que yo vi en Nuski? Lo único, que le tenía que dedicar mucho tiempo y no tenía ese tiempo, porque entré en esta industria para tener calidad de vida y no realmente para complicarme la vida. Y de por sí, el producto, si tienes clientes, fíjate, como yo digo, clientes potenciales, clientes componentes, clientes que realmente con una adquisición bastante alta, te recomiendo Nuski. Nuski puede ser tu compañía, porque es una pasada. El producto y el plan de compensación, yo te puedo decir, que es brutal. Tienen unos proyectos sobre humanidad, sobre... Bueno, meternos en la página de Nuski porque os puedo garantizar que es brutal. Bien, ¿te la recomendaría? Sí, te la recomendaría. Te la recomendaría si tienes mucho tiempo, le tienes que dedicar mucho tiempo. Y si tienes, digamos, unos clientes, unos amigos con una adquisición bastante alta. Si tienes ese tipo de clientes, Nuski te lo recomendaría 100%. Igual que te recomendaría Etsy Alloy, si tu cliente potencial es... Bueno, digamos, es un cliente normalito, quiere decir, normalito. ¿Por qué? Porque en Alloy las cremas que tiene, todo el tema de cosméticos, son bastante económicas. ¿Vale? No tienen la calidad, seguramente, que la... Digamos que Nuski, o que Yune, o que como muchas compañías que hay, ¿vale? Eso sí que lo son. Pero los productos son bastante buenos, son económicos. Calidad-precio está bastante bien, está bastante bien. Esa es lo que destacaría, yo creo que es la nutrición. La nutrición, la verdad, es su fuerte, ya que dentro tiene farmacólogos, tiene químicos, tiene de todo. Y la verdad es que es una pasada, es una pasada. Bien, y ahora os voy a hablar de la última, esta es la que más me gusta. Esta compañía es la que más me gusta y es la que mucha gente me ha preguntado porque me han visto dentro de un proyecto y ahora no me ven en ese proyecto. Bien, hoy en esta parte voy a hablar sobre riqueza compartida. Bien, ¿qué es riqueza compartida? Riqueza compartida según los líderes o los directores de la compañía, que son dos personas, que también son los creadores de secretos de riqueza, son seminarios que hablan sobre la abundancia y el dinero. Bien, riqueza compartida, ¿te la aconsejaría? Sí, te la aconsejaría. Si eres una persona que te gusta invertir y no te importa perder dinero, riqueza compartida es tu compañía. Esa es tu compañía, esa es tu compañía. ¿Por qué? Bueno, os voy a explicar el por qué. Porque realmente, mira, es un proyecto, fíjate, es un proyecto que me encanta. Es un proyecto casi, casi, no 100%, casi viable si hubiese unos cambios. Bueno, ¿cuál es el problema de riqueza compartida? El problema de riqueza compartida es que tiene una mala gestión. ¿Por qué tiene una mala gestión? Porque no tiene un buen departamento de marketing. Los creadores de riqueza compartida no tienen ni idea, sí, no tienen ni idea de gestionarlo. Creo que no tienen ni idea. Escucha, es mi experiencia, es mi manera de ver esa cosa, es mi opinión, ¿vale? Si tienes algo que debatir, como te he dicho antes, debajo de este vídeo lo vamos a poder debatir, ¿vale? Es un buen proyecto, es una compañía que, te digo, si quieres invertir y que no te dé miedo perder dinero, es tu compañía. Yo recuerdo, estuve en una presentación, un vídeo, un webinar donde nos presentaron el negocio, diciéndonos que nos íbamos a hacer ricos, que íbamos a vivir de un pasivo en cuestión de un año, de que teníamos que pagar una cota casi de 60 euros mensuales y que en dos o tres meses, como mucho tres meses, ya nos podíamos autopagar la cota que tenemos de 59,88. Nos dijeron también que si entrábamos en ese momento teníamos 2.000 personas por debajo de nosotros y al ser una matriz que íbamos a autopagarnos, en fin, entramos dentro de la compañía porque me pareció viable no el proyecto 100% en el inicio, sino las personas que gestionaban, digamos, este proyecto. Bien, ¿qué pasó luego? Que entramos, nos hicieron pagar un paquete, un paquete que realmente lo que nos vendían era humo, sinceramente, porque ya sabemos que en las compañías de multinivel hay que tener cosas muy importantes. Bien, hay que tener clave. Si tú entras y pagas un dinero a cambio de nada, es un sistema piramidal. Si tú, si dentro de esa compañía no hay un producto o un servicio real, es un sistema piramidal. Esta compañía, principio, riqueza compartida, pagabas un dinero, había paquete de 100 más IVA, más otros de 400 más IVA y no te daban nada a cambio. Bueno, te daban unos libros, unos libros para repartir, que es una de las conferencias, bueno, es un negocio montado, que eso lo explicaré en otro libro porque esto tiene milagro, ¿sabes? Pero hoy estamos aquí, estamos en otra cosa, ¿vale? ¿Dónde? Entramos, pagamos el paquete inicial, pagamos la cota ya, ya el primer mes pagamos la cota para, y luego, nos decían que nos vendían, dentro había un producto que es un programa de coach que sinceramente, escucha, es mi opinión, ¿vale? Nos sirve para nada, porque es unas fracciones de unos vídeos, de unos seminarios que yo ya, porque los que entramos aquí ya hemos pasado por un proceso de unos seminarios. Entonces, nos venden algo que ya hemos visto, luego nos dan 15 hábitos, que nos envían 15 hábitos semanales, y una vez que se acaban esos 15 hábitos, volvemos otra vez al hábito 1, y así sucesivamente, y luego volvemos otra vez al hábito 1, y así, es decir, pero como este señor dice, que el hábito está en la repetición, pues nada, pues venga a repetir, pero es decir, esto me parece a mí cuando vas, te compras un coche en un concesionario, financias ese coche, por ejemplo, en 24 meses, haz temido de pagar el coche y sigues pagando el coche, ¿sabes? Pues esto es lo que me parece riqueza compartida, ¿vale? Bien, entramos ahí y hasta los 2 o 3 meses no podemos, no firmamos los contratos, porque no los tienen preparados, fíjate, es decir, esto es correr antes que andar, y luego, creo que a los 15 o 20 días, después de que gente ya ha mandado el contrato, nos dicen que ese contrato ya no vale, que hay que mandar otro, y ahora nos mandan uno en vez de 6 hojas, nos mandan una de 12 hojas, que no tiene que ver nada lo que pone en el contrato con la presentación de negocios que nos ha hecho esta compañía que es riqueza compartida. Entonces, bueno, en esta compañía me podría halagar tanto, 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 bueno, te dicen que puedes reclamar el dinero si no estás interesado, reclamas el dinero y te pagan lo que quieres, nunca te vas a cobrar lo que has invertido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿te recomendaría riqueza compartida? Sí, si te encanta perder el dinero y el riego. Si te gusta eso, te la recomiendo. Si no, aléjate, aléjate, pero vamos, aléjate de esta compañía, es una compañía que está empezando, lleva unos 6 meses, creo, por ahí 6 o 7 meses, si no recuerdo más, hay una red de 200, 250 personas, ahora están cambiando de estrategias porque han visto que no les funciona, pensaban irse a Latinoamérica, ya no se van a Latinoamérica, me imagino que lo habrán aplazado para más adelante, y ahora creo, la última noticia que tengo, creo que van a hacer una gira por toda España, para ver si realmente, porque se llama la palabra, y es mi, es decir, realmente, y es mi opinión, para engañar a la gente, punto. No es una, realmente, no es una compañía ahora mismo viable 100%, no es viable, ¿vale? Entonces, no te la recomiendo. Entonces, he podido hablar de estas compañías porque sí he estado dentro de estas compañías, y algo muy importante que debes de saber, una compañía donde entres y ganes dinero por meter personas y no haya un producto realmente físico, realmente físico y que sea viable, realmente no te lo recomiendo. Te recomiendo que entres en una compañía donde no te hagan pagar dinero, no ganes dinero por crear una red de distribución y que sí que ganes dinero por la venta de ese producto. Entonces, sí te recomiendo, 100% te recomiendo esa compañía. Por eso yo siempre, si yo ahora mismo, de todas las que he estado, te quisiera recomendar una, yo te haría solamente dos preguntas. La primera, ¿te gustan los productos? Si te gustan los productos, te gusta lo natural y te gusta ayudar a otras personas, y te gusta la venta sobre todo, te recomiendo ese aloe, 100%. Es decir, te la recomiendo 100%, vamos, indiscutiblemente. Bien, ese aloe, uno de los fallos que veo es el plan de compensación. No tiene un buen plan de compensación. Está bien, ¿vale? Bueno, es viable, ¿vale? Es viable por el tema de productos, por el precio que tiene, por todo, ¿vale? Es viable. Pero como plan de compensación, fíjate, para crear una red de distribución hoy y que ganes mucho, mucho, mucho dinero, no es. No es un buen plan de compensación. Pero está muy bien gestionada, que es algo que me gusta mucho. Está muy bien gestionada, tiene un soporte impresionante, producto, bueno, de todo. Te podría decir que de todo. Como plan de compensación, te recomendaría Nusky. Nusky, la verdad que tiene un plan de compensación brutal. Y el producto, como te dije, es de bastante calidad, por eso tiene un precio un poco más elevado que el otro. Tiene una línea ahí un poco más económica, pero realmente lo que te recomiendo, 100% es la alta gama que realmente vas a tener prendado a cualquier cliente. Así que nada, bueno, espero que esto que te he dicho no te siente mal a nadie, a ninguno. Bueno, es mi opinión. La gente me ha solicitado, porque ya que escribí mi libro, la gente me recomendaba, oye, ¿y por qué no me hablas de tal? Es decir, no he hablado con compañías que yo no he estado porque no sería ético y porque no voy a leer libros o voy a leer internet y te voy a decir esto, esto, no voy a hacer eso, ¿vale? El tema es que te quería contar realmente las compañías en las que yo he operado, las compañías que yo he estado o estoy, y recomendarte realmente qué es lo que yo haría, ¿vale? Pero solamente, como bien digo, es mi consejo y puede ser mentira, puede ser falso, puedes pensar lo que sea. Es solamente mi opinión y mi experiencia, la experiencia que yo he tenido dentro de la industria, del multinivel, del network marketing o del MLM, llámalo como usted quiera. Vale, pues nada, espero que te haya gustado. Mi nombre es Juan Carlos Martín, hoy estoy aquí en Toledo, hoy estoy en un paisaje precioso, porque hoy había un mensaje muy importante de qué lanzarte y tenía que ser en un sitio muy especial como este. Así que nada, muchísimas gracias y como siempre digo, si quieres tener éxito en la vida, nos veremos en el camino del éxito. Muchísimas gracias. Chau.